INVI, la escuela de inglés para todos, presenta Mijos, el reto de hoy es súper sencillo Tengo ganas de ver a Amanda vestida de darks Sí, verla así, toda punqueta de darks Entonces, necesito que le den like a este video Y aparte, se suscriban al canal Solamente les voy a dar tres segundos Para que todos veamos cómo se vería Amanda si fuera dark En tres, dos, uno ¡Muy bien! A ver, editor, ponla Vamos a ver cómo se vería Amanda vestida de dark ¡Tarán! ¡Wow! Muchas gracias, sigan viendo el video Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Nosotros somos Los Molinas Mijos, ya nos vamos a subir a los tours Vamos a ver cómo te llevan a ver Cómo hacen las películas Nos dieron los dentecitos Pues se ocupan Y aquí ya estamos del testado ¡Woo! ¡Woo! Ahí viene el camioncito en el que nos vamos a subir El señor Molinas se trajo pollo al tour ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué agusticidad! ¡Woo! ¡Woo! La cosa no ha comido por estar viendo Harry Potter ¡No creo! Nos hemos esperado hasta las tres y media Para meternos al tour en español Se llenó En serio que todo nos pasa Si no me vino el video de Nintendo Cuando vimos a Nintendo World También casi no entrábamos O sea, todo nos pasa a los molinos ¡Andas valiendo, beee! Ivana también ya está comiendo pollo La chica de verdad no gusta el pollo frito La chica de verdad no gusta el pollo frito ¡Ya vamos en el carrito! Five Nats and Freddy ¡Wow! ¡Freddy! ¡Eso es mi favorito! ¿Sí? Miren, aquí dice stage 15 Aquí es donde de verdad graban las películas Oigan, miren, ahí dice stage 16 Esa fue la casa donde grabaron la de Ted ¡Wow! Aquí está lo de Nueva York O sea, si ellos quieren grabar en Nueva York Vienen y graban aquí Miren, mijos, qué padre Imagínense Poderse tomar fotos ahí Como que estás en Nueva York También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Miren el carro de Jurassic Park El que usan en la película Aquí hay como que donde estaban los dinosaurios Miren, se mueve ¡Ay, ahí está! ¡Nos aventaron agua! Aquí se grabó lo de Rápidos y Furiosos Y dejaron caer agua Lo voy a grabar todo Miren, están diciendo cómo hacen la lluvia Cómo hacen la lluvia en la grabación ¡Wow! Miren aquí la lluvia Como si estuviera lloviendo ¡Qué buen servicio! ¡Wow! 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 ¡No manches! Aquí grabaron como que del oeste ¡Wow! ¡Wow! Es aquí, exacto, mi amor Aquí es donde lo grabaron O sea, vean toda la escenografía Parece de verdad Aquí se grabó Dice la película de terror de Drácula Hace muchos años Mijos, aquí dicen que grabaron La película de tiburón Míralo, el tiburón, ahí está ¿En el agua? En el agua Mira ahí, Juancho, el tiburón No me asustes Mira, 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 mira ¡Oh, el agua! ¡Órale! ¡Órale! Se siente ardiente No manches Me quemé ¡Wow! ¡Wow! ¡El tiburón ahí va! ¡Wow! ¡Oh, y miren! Las casas de esposas desesperadas La calle Wisteria Algo así se dice ¡Vean! ¡Miren las casas! ¡Ay, miren! Esta es la que hace yoga De la equimera Longoria Dale like si te gustó Ver la serie de esposas desesperadas ¡Wow! Las casas ¡Es hermosa! ¡Miren los carros de las películas! Este es el de Transformers ¡Mira la de Scooby-Doo! Rápido y furioso Los carros Si alguien vio la serie de Bates Motel Aquí la grabaron Oigan Y miren Creo que están grabando ¡Miren! Es el de Bates Motel Y allá atrás Está la casa Oigan Miren aquí Como que Cayó un avión Y está todo destrozado Miren acá Miren el avión ¡Wow! No estoy poniendo eso ¡Qué impresionante! Vean todos los asientos Le cayó aquí en la casa El avión Vean todo destruido Hay pedazos Miren el avión Miren ¡Wow! ¡Qué impresionante! Vean el avión Miren los carros quemados Quemados ¡No manches! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren la dulcería! ¡Miren los recuerdos! ¡No manches! ¡Miren la vendimia y todo! Son los de rápidos y curiosos Oigan Bueno ya salimos del estudio tour Ojo si se llama Y la verdad es que es muy padre Porque pasas por donde hacen las películas Y ahorita vamos a entrar Al mundo de los Simpsons Miren niños Tómense una foto ahí ¡Ay! Ya les ganó su tita ¡Miren quién está ahí! ¡Amor! Toma Y ahí viene el papá A tomarles foto Este muchacho me llena de orgullo Miren estamos formados Porque nos vamos a tomar foto con Bart A ver foto Una Dos Es momento de que nos subamos Como cuando escupen Pero bueno Vamos a ver cómo nos va En la montaña rusa Yo tengo mucho, 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 mucho De no subirme a una Entonces vamos a ver cómo nos va Yo soy muy fanático de los Simpsons Dice Ivana que es una montaña rusa La verdad no sé hija El miedo no existe en esta familia ¡No estamos locuras! Somos una familia de vencedores ¿Verdad que sí? Pero es que quiero saber si es otra montaña rusa Pues si es que me quedé divertido Porque nos encantan las montañas rusas A todos A mí sí ¿Eh? A mí sí Me encanta He encantado Va bien rápido así Como estamos en el juego de los Simpsons Me van a decir cuál es su personaje favorito De los Simpsons Juancho, rápido ¿Eh? El personaje favorito de los Simpsons Rápido ¡Bark! ¡Bark! Ok Ivana ¿Qué se llama? ¿Elisa? ¡Elisa! ¡Elisa! Muy bien Es un nuevo personaje ¿Daphne? Draco Malfoy Draco Malfoy Muy bien Mario y Luigi Mario y Luigi Mariana ¡Ay! Está muy bien Ese personaje sale en la quinta temporada Muy bien Mariana Ok Suegra de volada Rápido, rápido Marsh 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 Bastante bien ¿No es? ¿No es? ¿Ah? ¿What? ¿What? Esos no lo conozco Pero me imagino que sí debe de estar Y suegra de volada Personaje favorito Bueno Andan con todo Bastante bien Son unos fanáticos de los Simpsons ¿Y el tuyo? Eh... ¡Vámonos! Yo traje a la niña Y no sé ni qué es ¿Qué es esto, Mariana? No sé Yo quiero hacer un reclamo Porque la otra vez La subió a uno así De monstruo Es crusty Pues bueno Vamos a ver qué nos toca No sé qué es el juego Pero a ver qué nos toca Yo creo que es una montaña rusa Pero a ver qué Vamos ahora a escoger aquí Un cuarto Nos tocó el número 5 Vamos a ver qué hay ¿Qué nos espera? Andenles No pasa nada No pasa nada ¿Qué nos cortís esto? Aquí hay algo Aquí hay algo Estamos entrando al castillo De jaguar Vean qué padre No me lo van a creer Pero estoy bien mareada Es que ustedes no saben Solo desayuné en la mañana Uno me le dio un camón Y nos vinimos al parque Y a la hora de O sea, cuando iban a ir a comer Mi familia Daphne y yo dijimos No, nos vamos a ir a ver Harry Potter Y nos vinimos a ver Harry Potter Y luego nos fuimos al estudio Todos los días en las películas Y ahí fue una hora Y luego ya nos vinimos acá Otra vez a Harry Potter A hacer otra atracción Oigan Que está con mambo Es la que nos acabamos de bajar No les pude grabar Porque no te dejan llevar Absolutamente nada Porque te suben a una cosa Que se mueve a todo así Pero cuenta que te ponen Una pantalla Y vas como si fueras en el juego Como si fueras volando En la escoba Con Harry Potter Y luego de repente Ya hay cosas de mentores Aquí acercándose No, no, no Si eres muy fan de Harry Potter Este juego está perrísimo Pero perrísimo Pero como ahorita Ya van a ser Son las cinco y media De la tarde Y solo tengo un omelette En el estómago Desde la mañana No he comido nada Me bajé muy mareada De lo juego Muy mareada Y luego Venía caminando Con el señor Molina Y viene Daphne atrás Y nada más le escucho Que me grita Hermana Hay que comer algo Y me dijo Sí, güey Hay que comer Porque estamos bien mareados Entonces ya ahorita Nada más la loca Fue a comprarse una playera Y ya Yo creo que El último juego Que me faltaba Era el de Minions Y el de Pets Pero esos ya no me voy a subir Porque ya soy muy mareada Pero Ivana Sí se subió al de Minions Fue con su tía Meli Y mi suegra Y mi mamá creo Entonces Aquí va a seguir Lo que ellas fueron a ver Chicos Acompáñenme a ver Cómo se graban El de Minions Eso ¿Te vas a medir? Sí Para ver si se puede entrar Sí 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 pasa Sí pasa ¿Me voy a subir a pasar? Sí Por si no sabían Me robé el canal de los Molina Ratero Y aquí ando grabando Para canal de los Molina Y la de las hermanas JM Entonces Ya casi vamos a pasar Para convertirnos En un Minion ¿Estás emocionada Porque ya vamos a jugar A los Minions? Oigan Te dije A mi tía Como tres veces Y es una montaña rusa Y me dijo que no ¿Tú quieres una montaña rusa? No Pero si me subía La de Hadley ¿Ves? A lo mejor esta es una Y te va a gustar ¿Sí? No ¿Porque si da así? No Porque es para niños Recuerda Sí chicos Pero ellas están mintiendo Claro que no Pero bueno Si tienes miedo Me abrazas ¿Ok? Sí Así ¿Están listos? Es como una película Mira ¿Los convirtió en niños? ¡Los convirtió en niños! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, man! ¡Es humana! ¡Ya! ¡Mano es otra vez! ¿Te gustó, Ivana? ¡Sí! ¡Salminio bailando! ¡Eh! 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 ¡El Juancho! ¡El Juancho! ¡Eh! 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 Ya pedí una orden. Bueno, Dami y yo. Venimos a Estados Unidos y pedimos comida mexicana. Háganme el favor. Háganme el favor. Pero es que a mí me encanta la comida mexicana. Aquí el señor Molina, anda de metiche aquí con la cámara como siempre. Tengo 35 años. Tengo 28. Ay, Diosito. Dale like si no te da risa. Pues me mandé a pedir unos toquitos. ¿Cómo ven? Ya. Voy a comer. Con su permiso.